Y tenemos para charlar con nuestro móvil que está en el Congreso de la Nación, apareció alguna gente de Juntos por el Cambio. Se trata, en el Senado, un proyecto de intervención al Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Acuérdense que el presidente del Superior Tribunal de Jujuy está acusado de violación, y él mismo confesó en una escucha, hablando él en la intimidad, diciendo que Gerardo Morales había sido quien había pedido la detención de Milagro Sala, porque creía que si Milagro Sala estaba libre, él no iba a poder gobernar. Me parece que es un tema bastante picante. Está Gabriel Sanfilippo con el móvil de Radio 10 en el Congreso. Hola, Gabriel. Pablo, te había prometido encontrar algunos de los referentes de lo que es esta marcha que se está dando, te digas, de este lado, en el cual se oponen a la intervención del Poder Judicial en la provincia de Jujuy. Estoy con Maxi Ferraro, de la coalición cívica. Me gustaría ya ponerlo en diálogo con vos. Bueno, cómo no. Ferraro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo, y a todos los oyentes de la radio. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que les preocupa? Porque las declaraciones de Pablo Vaca, que tuvieron mucha difusión... No sé si sabe quién es Pablo Vaca, Maxi. ¿Cómo? ¿Usted sabe quién es Pablo Vaca? Hola. ¿Quién es Pablo Vaca? Ah, no, dígame. No, ¿escuchó las declaraciones de Pablo Vaca? No, no las escuché, no las escuché. Bueno, Pablo Vaca fue grabado por una expareja de él, es el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Fue grabado diciendo que la causa contra Milagro Sala había sido un pedido del gobernador Gerardo Morales. Muy politizado punto com. Le conozco bien y justo lo hemos hablado en estos días con el gobernador Gerardo Morales. A ver, claramente a lo que a nosotros nos preocupa, Pablo, es el atropello que está habiendo, o el intento de atropello que está habiendo al Poder Judicial de Jujuy, que no es una cuestión solamente vinculada al gobernador Gerardo Morales, sino que nosotros estamos acá manifestándonos en colaboración y en apoyo al pueblo de Jujuy. Está claro la situación que atraviesa Milagro Sala en la provincia de Jujuy, en la justicia, que no es solamente una de las megacausas. No, para usted está claro. A las miles de viviendas que no construyó y se robó la plata, sino que también hay otras causas donde hay sentencia firme y donde el debido proceso se garantizó, estuvieron las apelaciones que se confirmaron... Pero, Ferraro, Ferraro, el presidente del Superior Tribunal dijo que fue una causa armada por Gerardo Morales. ¿A usted no le llama la atención eso? ¿No le preocupa? A ver, no, yo no creo que hayan sido ningún tipo de causas armadas por el... Pero lo dijo el presidente del Superior Tribunal. ...diciendo, bueno, a ver, yo le estoy dando la apreciación de los datos que nosotros... Pero usted leyó lo que... ¿Escuchó lo que dijo Vaca o no? A ver, yo eso lo conozco, lo que usted también dice... Lo conoce. ¿Y qué opina de eso? Pero déme una devolución de eso. Le hago una devolución a usted. ¿Usted qué opina de los millones de dólares que se robó Milagro Salas en Jujuy? Pero... ¿Qué opina del hostigamiento y muerte que se provocaron por parte de la Tupac? Mire, tengo opinión sobre todo eso. Tengo opinión sobre todo eso y la doy todos los días en mi programa. Yo ahora le pregunto a usted, porque estamos hablando con usted. Por eso, por eso, pero... Ahora, Milagro Salas, pero Milagro Salas, hoy está detenida. Y yo le estoy hablando... ...prisión domiciliaria. Está bien, pero yo le estoy hablando de... ...y eso está detenida. Y más de cuatro sentencias confirmadas... Pero, Ferraro, usted escucha lo que quiere escuchar y lo que no quiere escuchar no le da bolilla. El presidente del Superior Tribunal es una persona importante, ¿no? ¿No le parece a usted que es importante, relevante? A ver, cualquier... Usted que es tan republicano. ...realizar las denuncias correspondientes y que funcionen las instituciones como se dieron funcionando. Usted sabe que, muy bien, el Tribunal Superior de Jujuy se dirige por distintas salas y muchísimos de los jueces que en ese momento le tocó designar al gobernador Gerardo Morales se excusaron con respecto a lo que eran las causas que vinculaban a Milagro Salas. Esto también hay que decirlo. ¿Y por qué se excusaron? Se excusaron, digamos, para que no haya ningún tipo de intento de violación al proceso que se estaba llevando... ¿Sabe por qué se excusaron? Porque había gente nombrada por Gerardo Morales dos días antes. No, a ver... Por eso se excusaron, porque es un papelón el Poder Judicial en la provincia de Jujuy. Ferraro, usted que es tan republicano, no... Bueno... A ver... O conoce, o conoce, y se hace el tonto, o no lo conoce. Pablo, lo siento mucho, no tenemos una condición objetiva y ética en la entrevista que me está realizando. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Sí. Sobre todo, creo, de parte de él, porque si vos te decís republicano y solo lees lo que te beneficia a vos y declaraciones escandalosas del presidente del Superior Tribunal de Jujuy no te parecen relevantes, es una forma de ser republicano bastante particular, ¿no es cierto? No, en mi barrio eso será un cara dura. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿No quiere hablar? No quiere hablar. Perfecto. Esto pasa con los que se arrogan el republicanismo. ¿Ustedes creen que el PRO, Juntos por el Cambio, fue un gobierno que respetó la república con todas las persecuciones judiciales? La verdad, el grado de salvajismo que ha tenido el gobierno de Macri para perseguir opositores, y hablo de eso porque este es el tema, ¿no?, de Milagro Sala, no se ha visto nunca desde la vuelta de la democracia. Te lo reconocen los mismos jueces de Comodoro Pi que no participaron, porque no todos participaron de esta cacería. Mira, los que no participaron te dicen, esto no se vio nunca en la vida, pero nunca en la vida se vio semejante salvajismo. Y después tenés que aguantarte que vengan a darte clases de republicanismo, a recitarte la Constitución Nacional. La verdad que es una cosa muy insólita. Bueno, me alegro que haya cortado Ferraro, ¿eh? Después vamos a volver a la marcha para ver si hay otras personas para charlar. Seis de la tarde, treinta y nueve minutos. Hasta las veinte. Escuchalo a Pablo en Radio Diez. Radio Diez.